¡Preguntas! No menciono nada sobre cómo debe proceder el sacerdocio en un caso de este tipo. Si sabemos que existe Dios, evidentemente también existe el lado del demonio, pero nunca escuché nada sobre qué hacer si alguien se enfrenta a estas cosas. Gracias y felicitaciones por el podcast. Continúa así, sin importar lo que piense la gente. Muchas gracias, Jason. Muchas gracias. Oh, y dice, en este mundo sobra gente así, que siempre todo le parece mal. Saludos de Venezuela. Según doctrina mormona de Maconky, los exorcismos son falsas imitaciones de lo que hicieron los apóstoles en la época de Jesús. Pero en Doctrinal New Testament Commentary Volumen 2, dice que por medio del sacerdocio de la iglesia, se puede echar los demonios que habitan los cuerpos de las personas. Admite que los diablos pueden habitar a la gente porque son espíritus. Y se hace esto por medio de una bendición. Se pone la mano sobre la cabeza, andate y diablo, qué sé yo. O tal vez se puede poner la mano en la escuadra, el brazo en la escuadra, y ordenar a Satanás que se vaya. Maconky escribió en otros libros acerca del diablo y de cómo es posible echarlo de una persona poseída, pero nadie más hace mención de eso. En el DTS.org no se menciona más que de paso cuando se habla de los dones del espíritu, dando a entender que algunas personas pueden hacerlo. Yo diría que hay una creencia que es posible exorcizar a alguien, pero no hace falta una ceremonia como la del catolicismo, sino que simplemente por la autoridad del sacerdocio, como dije, se pediría al demonio que se retire del cuerpo del poseído. La única mención que encontré al respecto en los últimos años está en un artículo de la Liaona, en el que simplemente se advierte que las personas con enfermedades mentales no necesitan ser exorcizadas. Y es casi como que están admitiendo, el diablo es una enfermedad mental. Ok. Un amigo mío me preguntó hace un tiempo, un colombiano, ¿no? ¿Qué significa la palabra pesquisas? Y él me comentó que pensaba que tal vez era un argentinismo. La palabra se usa mucho en portugués, idioma en el que significa investigar o preguntar. Si uno va a Google, por ejemplo, en vez de buscar o search, dice pesquisas. A pesar de que tiene el mismo significado en español, no se usa tanto. Joel fue quien propuso el nombre y me pareció a mí que sonaba bien, a pesar de que personalmente no estaba muy familiarizado con la palabra. Hay que considerar que el primer idioma de Joel es inglés y su segundo idioma es portugués. El español es el tercer idioma de él. Así que los que se burlen de sus traducciones, de cómo habla, ¿cuántos idiomas hablan ustedes? También, siendo que él es un abogado, no es de extrañar que haya elegido un nombre con una connotación jurídica. Así que ahí está, eso es lo que significa pesquisa. Simplemente significa preguntar, investigar. Soy Francisco, y quería preguntar si las autoridades generales, apóstoles, profetas, setentas, cobran un salario. Esto se debe a que estuve leyendo algo sobre el tema, y no sé si la iglesia como tal ha confirmado o desmentido esto, o simplemente, como generalmente lo hace, no se ha pronunciado. Muchas gracias. Esta es la pregunta del millón, Francisco. La verdad es que nadie sabe, porque la iglesia no publica nada de sus finanzas. Nada, nada, nada. Pero probablemente no, yo diría que no, que no reciben un sueldo. No, al menos no de manera directa. O sea, aquí está su sueldo, señor, su cheque. Sabemos que la iglesia tiene un penthouse en el centro de Salt Lake, donde el presidente Monzón vive sin pagar renta o impuestos, y que los apóstoles y otras autoridades generales no tienen que manejar, ya que la iglesia tiene coches con choferes dispuestos a llevarlos a todos lados. Honestamente, no me importa si son pagados, mantenidos o lo que fuera. Lo triste es que hay muchos obispos y presidentes de esta calrero del mundo que son muy pobres y no reciben un peso por sus incontables horas de trabajo, mientras que las autoridades generales acá viven como reyes. También sería más honesto si al decir que los líderes de la iglesia no reciben dinero por su servicio, pusieron un asterisco o algo, ¿no?, aclarando la cantidad de beneficios recibidos. Entonces, está bien, si ellos trabajan horas y horas y días por la iglesia, me parece bien que reciban un sueldo, pero que sean honestos y que lo admitan. En Mormonism Research Ministry, un website del que no soy muy fan, el MRM, y quienes no son muy fanes míos, ¿no?, porque no comparto sus opiniones religiosas y porque no me pudieron convertir, hay un estudio interesante de lo que hace un presidente de misión. Cuando digo hace, es lo que gana, ¿no? Según el manual de los presidentes de misión, los siguientes gastos son cubiertos por la iglesia. Renta, utilidades, gas, electricidad, agua, cloaca, etc. Cable, internet, teléfono, sirvienta, jardinero o jardinera, comida, cosas de la casa, coches, uno para el presidente y uno para la esposa, gasolina, seguro del auto, mantención del auto, seguro de vida, seguro médico, remedio, seguro dental, ropa, actividades familiares, tintorería, regalos de navidad, cumpleaños para la familia, regalos de navidad y cumpleaños para la familia, gastos misioneros de los hijos, viajes para los hijos de sus países natales, gastos escolares para los hijos, etc. Los números estimados por el MRM son extremadamente generosos, según mi opinión, y concluyen que un presidente de misión recibe unos 100 mil dólares al año. Yo dudo que sea tanto, aun cuando sean simplemente gastos cubiertos por la iglesia y no un cheque, me parece que es mucho. Entonces, no podemos decir, sin embargo, que esto es un trabajo voluntario. Y si un presidente de misión recibe todos esos beneficios, solo podemos imaginarlos lo que recibe una autoridad general. ¡Qué ingenuo era, ¿no? Yo pensando que 100 mil dólares, tanta plata, ¿no? Bueno, hoy sabemos que los apóstoles, bueno, de la primera, primer quórum de los 70 para arriba, reciben 120 mil dólares al año, pero eso es solamente dinero, la asignación que les dan. Aparte de la casa, de los coches, de los viajes, de los trajes. No pagan un peso por eso. Y si ven a Nelson o a alguno de esos en un restaurante, piensan que alguien les va a dejar que paguen. Pero bueno, los presidentes de misión reciben todo lo que mencionan en el programa, y más aquí el señor Ryan. Nuestro amigo Ryan publicó en Mormon Leaks documentos que mencionan todas las ganancias que reciben. Bueno, todos los beneficios que tiene un presidente de misión. Y reciben efectivo, pero no lo dice aquí. No estoy seguro cuánto sería, pero reciben todo tipo de beneficios. Increíble, viajes. Para ellos y para la familia. Y bueno, como digo, que no se enteguera, ¿no? Gracias. 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 Gracias.